Que tú vas a abandonarme y me piensas, me besas Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te puedes Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy pequeño Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya se apretame Que tú vas a abandonarme Y me piensas, me besas Hey, amor, estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te puedes Si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres Dime que ya no me quieres Dime que ya no me quieres